Estamos, sí, a pocos días, el 25, se entregan ya los libros, empezamos, bajamos la bandera y, pues, están todos los ciudadanos convocados a ser parte de este esfuerzo de transformar, de ser parte de este esfuerzo histórico de transformar una de las instituciones que menos está sustentando el sistema democrático, que es el del sistema judicial. Entonces, iniciamos, estamos en la calle Ecuador, frente al Seduca, con nuestras oficinas, pueden acercarse, ahí vamos a estar distribuyendo los libros a las personas que quieran ser parte de la recolección de las firmas, que nos van a permitir llamar al referéndum y consultar al pueblo boliviano si quiere mantener esta justicia absolutamente penetrada por los intereses económicos y políticos, o si quiere una justicia que haga, que llegue verdaderamente al interés de los ciudadanos. Jaime, ¿qué meses están participando de este taller, de esta jornada? Bueno, hemos tenido la exposición siempre magistral del doctor José Antonio Rivera, que ha explicado los fundamentos, las bases fundamentales sobre las cuales se sustenta nuestra propuesta. Ha estado el doctor Orías, que es uno de los miembros de los 10 juristas, que ha explicado cómo nos estamos organizando a nivel nacional y cuál va a ser ya el procedimiento para el llenado de firmas y la consulta ciudadana. He expuesto yo el contenido de las preguntas que se le va a hacer al ciudadano a tiempo de que vaya a votar a favor de la transformación de la justicia. En ese referéndum ha estado Marité Segada, una socióloga que ha hecho una interpretación del contexto en el que se está dando esta posibilidad de fortalecer la democracia y de hacer de la justicia un instrumento que verdaderamente represente el interés de los ciudadanos.